... Circe Camacho, diputada por el Distrito 25 de la Ciudad de México, ofreció a nombre de toda Latinoamérica apoyo al dictador Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana que él encabeza, durante la 25ª edición del Foro de San Paulo, realizado en Venezuela del 25 al 28 de julio pasado. Y es que estas son declaraciones oportunistas, pues cabe preguntar, ¿quién le dio la representación de toda Latinoamérica si ni siquiera se la reconocemos en México? Si la diputada Camacho admira tanto a Nicolás Maduro y sus logros al frente de su gobierno, ojalá fuera a radicar allá para trabajar por la revolución bolivariana. Y es que ir a vivir la experiencia cotidiana de ser un venezolano más y sufrir las carencias que se derivan de una política económica demagógica irresponsable, la enfrentaría con la cruda realidad de que la demagogia es seductora, pues parece darnos beneficios, pero a la larga el país sufre las consecuencias de esa política y siempre serán las clases populares las más afectadas. ¿Cómo es el caso de Venezuela? Y es que idealizar ese desastre gubernamental, como el que fue creado por Hugo Chávez y Maduro, viéndolo desde la distancia, o sea, desde la comodidad de vivir en México y disfrutar de las canogías que ofrece la política mexicana, pues representa una deshonestidad moral. Lo importante es saber si esta diputada actuó por iniciativa propia o recibió la encomienda por parte de los dirigentes de su partido o del gobierno federal. Y es que este es el momento de exigir una postura clara por parte del gobierno de México respecto del Foro de São Paulo, pues esta indefinición genera suspicacias. Es importante definir lo que representa este organismo latinoamericano que aglutina a casi todos los partidos políticos de izquierda de nuestro continente. Este fue fundado en julio de 1990 por el entonces activista político y sindicalista Luis Ignacio da Silva, denominado popularmente Lula, quien después gobernó Brasil y quien obtuvo apoyo de Fidel Castro para lograr formar este foro. Hoy el Foro de São Paulo aglutina a 111 partidos de izquierda. Es importante saber si el gobierno federal pudiese estar pretendiendo alinear sus políticas económicas y sociales a los dictados del Foro de São Paulo, lo cual sería una decisión de alto riesgo, si tomamos como referencia que eso debe haber hecho Venezuela. Ya es momento de definiciones y no de suposiciones. ¿Y usted cómo lo ve?